Una lágrima más Ese viento del mar, tus cabellos voló, tu carita entristeció Ay, qué me da, qué me da, no sé lo que me da, si te veo llorar No sé lo que me da, si te veo sufrir, no sé lo que me da Una lágrima más En la arena cayó y una ola se la llevó Ay, qué me da, qué me da, no sé lo que me da, si te veo llorar No sé lo que me da, si te veo sufrir, no sé lo que me da Y ese viento del mar, tus cabellos voló, tu carita entristeció Ay, qué me da, qué me da, no sé lo que me da, si te veo llorar Ay, qué me da, qué me da, qué me da, no sé lo que me da, si te veo llorar No sé lo que me da, no sé lo que me da No sé lo que me da, qué me da, certainly lo que me das Gracias.